Hola a todos en el tutorial de hoy les voy a enseñar cómo actualizar al nuevo iOS 9.3.5 Esto va para todos los iPods, iPhones y iPod Touch No importa si tienen un iPad, va a dar igual Van a poder ver aquí en ajustes que van a poder actualizarlo igual que en un iPhone Lo primero que tenemos que ir es ajustes o settings Después de eso vamos a ir a la parte donde dice general Dentro de general vamos a ver la segunda opción que dice software update Dentro de actualizaciones vamos a ver esta actualización Entonces el primer paso va a ser bajarnos esa actualización El descargar de la actualización no debería tomar mucho tiempo Y después la instalación va a tomar máximo unos 15 minutos Si es que tienen internet lento o tienen un iPhone 4S por ejemplo Pero si tienen un iPhone 6S uno más rápido Esto no va a tomar más de 5 minutos Es una actualización pequeña pero aún así les recomiendo siempre hacer su respaldo en iCloud Si es que no tienen espacio en su iCloud no se preocupen pueden conectarlo a su computadora No importa que tienen una vez más pueden conectar su computadora y hacer un respaldo utilizando iTunes Que es un programa gratuito que es para Mac y PC Entonces no importa si tienen Windows 8 o Windows 6 Van a poder utilizar iTunes para poder hacer su respaldo Si es que no les da esta opción aquí dentro de su iPhone dentro de ajustes Para hacer esta actualización No se preocupen Igualmente pueden conectarlo a su computadora y utilizar iTunes para hacer la actualización Muchas personas con el iPhone 4S por ejemplo No les sale esta actualización por alguna razón Entonces van a tener que ir y conectarle a su computadora para poder hacerla A veces no da la conexión por varias razones Pero solamente tiene problemas con el Wi-Fi o algo así Entonces por eso va a ser No se olviden de tener siquiera 50% de batería Y siempre les recomiendo conectar la electricidad hasta eso que están haciendo la actualización Para que no pase nada malo Si es que pasa algo malo No se preocupen Pueden restaurar su iPhone iCloud Touch Utilizando iTunes O directamente hasta el iPhone Que se hicieron con iCloud Bueno eso es todo para este video Como les dije No se debería tardar en esto más de 5 minutos Como pueden ver ya mi actualización Se va a apagar mi iPhone Se va a poner en pantalla negra Voy a beber una barrita que se va a cargar Y después de eso me va a pedir mi contraseña Para poder entrar o cambiar el teléfono Si es que no tienen contraseña No les va a pedir eso Bueno eso es todo para este video Si tienen cualquier pregunta o comentario Me pueden escribir aquí abajo en mi canal Y no se olviden de suscribirse Y poner like Gracias